Bueno Venezuela, y esto es para ti, especialmente. ¡Anda! ¡Están saludando a mi bebé! ¡Oye, se juntaron los salseros! ¡La música se destaca con una salsa sabrosa en la ciudad de Caracas! ¡Están saludando a mi bebé! ¡Yo jamás podré olvidar lo que gozamos codito! ¡Las orquestas y cantantes en Venezuela, bonito! ¡Están saludando a mi bebé! ¡Son aguas muy cristalinas, las debo yo no cesante! ¡Por todas tus cosas buenas, yo quiero ser saludante! ¡Están saludando a mi bebé! ¡Y que la salsa no cae en la calle, ya está acabando con la salsa! ¡Pero mi gente, mi gente, con mi salsa caliente! ¡A mi bebé! ¡Ea, ea, ea! ¡A mi bebé! ¡No se cual es la lucha! ¡A mi bebé! ¡Están saludando a mi bebé! ¡Oye, se juntaron los salseros! ¡La música se destaca con una salsa sabrosa en Venezuela! ¡Monito! ¡Fuerte el aplauso! ¡Alejandro Latorre y Césica Parra, de Argentina!